Bienvenidos acá a otro vlog, aparezco como lo prometí con la bolsa de Primark que nunca les mostré las cositas que había comprado Estamos por ir de casa con Sebas, yo y Nico que claro es la hermana de Sebas por si no vieron el vlog anterior o el anterior anterior, ya estoy media perdida están por el centro de Londres, están paseando y nos juntamos en un ratito en el Sky Garden entonces antes de salir de casa, va a ser rápido, muy rápido Lo primero que compré son las zapatillas blancas, que ya se las mostré también, pero por las dudas salieron 16 libras, son blancas, tienen plataformas, son re cómodas, las estoy usando todos los días estoy encantadísima con esas zapatillas son unas zapatillas que son de plástico, o sea, no espero que me duren una eternidad vienen a reemplazar mis adidas que ya tenían como 3 años y ya no daban más en serio no daban más, ya tenían como, estaban agujereadas en la parte de abajo me entraba agua, o sea, un desastre, o sea, no las podía lavar sino que ya no daban más Primark con la intención de comprarme una remera sale con esta bolsa así que arranquemos lo primero que me compré que ya lo usé ya lo usé, banquen que lo voy a dar vuelta que de hecho como ya lo usé, le arranqué la etiqueta salió 15 libras una cosa por si vienen a Inglaterra yo generalmente soy una M tirando a L en Primark soy un extra small son como muy grandes los talles que está buenísimo porque conseguís un montón de talles pero tengan eso en cuenta porque yo antes, tipo, entraba a Primark me compraba sin probarme, pues me da paja probarme la ropa después llegaba acá con el M y me quedaba inmenso inmenso, después iba y lo cambiaba pero tal vez si vienen acá de vacaciones y no pueden volver a cambiarlo yo, yo, por las dudas pero bueno, me compré este suéter que no sé si se va a notar pero como que ay, no se ve tiene como hilitos doraditos y brilla hay torta porque lo tengo que poner a lavar o sea, se los quería mostrar no se ve en cámara posta que es re lindo parece mucho más caro de lo que fue que me impresionó parece re lindo me encanta que tenga este punto como abierto un suéter que ay, qué lástima que no se ve lo dorado os juro que en persona es re lindo y rápido porque nos tenemos que ir yo como que estoy haciendo esto último momento pero bueno, me compré esta remera así, básica salió 3 libras y en serio, es muy básica saben, yo no sé si creo que acá no lo dije lo dije en Instagram pero nos estamos yendo a Albania en junio como el año pasado que yo quedé enamorada de ese lugar y el agua y el color del agua chicos, que yo me vuelvo loca el otro día vi un TikTok de Fabiana Cantillo que no me dejaba compartirlo como que no me dejaba pero estaba ella como el color del agua en el cariño y dije, pa eso es lo que ven ustedes cuando yo no paro de mencionar nada, me sentí muy refijada porque esto es la única razón por la que estoy acá digamos, este color se entiende el color que no lo puedo soportar así como mi amor por mis gatas no puedo soportar este color como que me lo quiero tragar ¿cómo hacemos para tragarnos esto? pero compré esta camisa que es enorme tipo super oversize me la compré para que me quede bien grande para usar en la playa lo llevo ahí porque yo es que no sé si se está viendo me imagino esto y los Ray-Ban y la malla abajo y estoy hecha y 10 libras compré unos zapatos ahora se los muestro y los Ray-Ban y la malla abajo así me van a encontrar en junio el año pasado yo no vlogué en Albania tal vez este año filmo porque es realmente muy lindo como que es muy lindo estamos yendo a una fiesta electrónica es tipo como un festival es tan lindo chicos me compré estos zapatos los amo tipo los amo para usar ahora en verano con jeans y eso tienen un poco de plataforma ahí salieron 14 libras me lo compré en talle 3 que es mi talle tengo el pie mini están muy buenos obviamente son de plástico nuevamente no sé cuánto me va a durar todo esto tiene igual acolchonadito tampoco es que es tan choto compré un vestido que estaba en sale o sea ahí está estaba 16 y lo pagué 7 es este es el tito me gustó mucho la tela tiene como unas florcitas y yo lo voy a usar con medias largas y borsegos tipo botitas negras y un tapado negro y es para tener algo como para usar en invierno me di cuenta que tengo solo 3 vestidos de invierno yo soy muy de andar en vestido muchísimo y siempre estoy con los mismos 3 vestidos porque es que tengo mucho para verano poco para invierno y bueno como este tenía manga larga no sé estaba en sale yo lo vi y dije esto es algo que yo re usaría pre una remera igual que la otra pero negra tipo básica también 3 libras en el mismo talle setita divina sebas usa las mismas remeras para hombres me compré un traje de baño que como que necesitaba un traje de baño me gustó mucho el color usar tipo mitad del tiempo bikini mitad del tiempo enterizo y es que me gusta el color no sé si como explicarlo no sé si es el mejor traje del mundo me gusta igual que como que me agarra bien ¿entienden? las boogies como que me lo probé me agarra bien me lo compré en M no había muchos talles o sea es que realmente no había muchos talles 12 libros básico para tener algo no quiero gastar mucho un traje de baño y después me compré esto que me lo compré hace un montón esta brocha no la compré ahora pero las quería mostrar porque es de Primark y les juro que con esto me maquillo chicos esto es una locura no sé cuánto salió esta esponja no la uso o sea la tengo que lavar pero no la uso esta parte de acá es una locura o sea me deja la piel como el culito es una porcelana así me ven toda con la piel espectacular es la brocha después por último me compré este gloss de acá de Primark que me encanta que ahora me lo voy a poner y este blush de acá llegamos al Sky Garden está cerrado afuera está Sebas hola no se puede salir pero bueno está cerrado no se puede salir no sé por qué no se puede salir y nada ya me agarré un vaso de agua gratis vine tantas veces al Sky Garden que ya sé dónde está la máquina de agua está súper lindo está lleno de gente está lleno de gente viste sí bueno tenés razón es re lindo este lugar pero la cagada es que en serio está cerrado parí afuera todas las fotos lindas son afuera no sé por qué está cerrado esto es por si vienen a Londres de vacaciones el Sky Garden es gratis pueden reservar las entradas en la página web oficial del Sky Garden háganlo con tiempo porque como es gratis obviamente se van al toque de hecho nos costó muchísimo conseguir estas pues yo entraba todos los días y no había y si puede ser que ese día vayas y esté abierto la parte de afuera y puede ser que vayas y esté cerrado como el día de hoy no sé por qué estaba cerrada después de ahí está muy cerca del Tower Bridge así que no como que quisimos ir ahí pero estaba cerrado no se podía acceder tuvimos que ver toda una vuelta y cómo se pasa por allá pero está cerrado chicos está todo cerrado no hay gente adentro pero bueno lo conseguimos dimos toda la vuelta por atrás nos llevó un poquito más de tiempo llegar casi se nos va el sol pero llegamos en el momento perfecto ahí nos tocamos fotitos estuvimos viendo el atardecer ha estado re lindo qué lindo que es Londres se acuerdan que yo les había mostrado que yo coleccionaba Barbie de chica primero están carísimas o sea pero más que nada por la calidad pero ay todavía se sigue haciendo 102 libras hay una ahí que sale 240 mirala mirala le dije donde estamos estamos en una juguetería que vinimos como a recorrer y los chicos están arriba y yo estoy en el sector de Barbie en el sector de Barbie no sabía que se seguían haciendo estas clases de Barbie se hacía colección pero les juro que las que yo tengo de colección otra calidad y por realmente otra calidad la tila o sea todo levanto y mirá lo que hay arriba esto sí lo dieron todo igual lo dieron todo hemos dejado todo en la cancha hicieron el English breakfast si lo dejaron todo en la cancha se volvieron loca las gallinas yo que estaba que no las veía se volvieron locas las gallinas que caras pero puedo creer que hay alguien que tenga gallinas en el centro de Londres o sea me parece un montón es como que alguien en bueno en Buenos Aires tipo en pleno capital federal tenga gallinas tal vez alguien las tiene yo no estoy enterada unos días me acabo de bañar me tengo que temir el pelo seguramente lo haga tal vez hoy en la noche o mañana lavando ropa las sábanas que se están secando fueron todos a pasear por Candem y yo me quedé acá que nada tenía que editar cosas y hacer cosas y mandar emails y tipo literal ponerme al día estoy muy adicta o sea al nuevo álbum de Tini ah si escuchan eso se le va a vajillas está on fire por favor se prende fuego todo ¿lo escucharon? me lo escuché todo todo yo creo que 8 canciones a ver si manquen son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 canciones por cierto si no lo escucharon me hace acordar mucho a Tay Tay o sea las canciones de Taylor Swift que tenés que prestarle mucha atención a la letra no es un álbum que es canta no es mi cosa favorita en este mundo de hecho no entiendo cómo va a ser esto en vivo siento que es un CD que en vivo que va a estar ella ahí tipo hablando porque la mitad de las canciones está hablando claro al mismo tiempo siento que está en su era de reputation o sea es como que se prende fuego todo también amo que o sea sacó esto así en tema de de álbum porque como que de esa manera puede controlar la narrativa no es que fue a Lam y empezó a ventilar sino que dijo ¿saben qué? voy a hacer mis canciones y yo voy a lucrar con esto también he hecho esto mis canciones favoritas son Pa Buenos Aires me encanta a mucha gente no le gusta Buenos Aires me encanta el tema Buenos Aires Posta me encanta es raro pero me gusta Ángel me parece re linda lo hace mierda Tinelli pero tipo me encanta yo les puedo decir que las dos que menos me gustan son Miedo y Ellas Ellas es para mí la no me gustó eso es lo otro este es un CD que no es que escucho una canción y la quiero escuchar todo el día sino que escucho la canción y después me quedo tipo no puedo creer lo que dijo pero no no es algo que me pondría ahí de fondo no sé es un concepto raro ni de Tino me gustó me gusta lo que dice no me gustó la canción y Tinta 90 está tipo ahí soy muy fan de Tini siempre fui muy fan de Tini entre Tini y Lali siempre fui Tini Tini está acá no me sé ninguna canción de Lali tipo ninguna además que siento que Tini canta tan lindo me parece que canta mucho más lindo Tini que uy estoy me voy a prender fuego pero siento que vocalmente me gusta más como canta Tini que como canta Lali gente qué mierda que es la gente o sea por ejemplo la canción pa me acuerdo que la vi en Instagram en Filo News o alguno de esos diarios noticieros no sé tipo los Instagram y los comentarios eran pero el papá está vivo no se le murió el papá qué dramática dejá de lucrar con ansiedad hay gente que realmente tiene ansiedad y depresión no sé me parece como que el internet siento que está re tóxico eso me lleva a ver si encuentro el comentario no sé si lo voy a encontrar pero en el vlog anterior hubo un comentario de si lo encuentro lo voy a dejar acá de alguien que decía vos decís que nada que querés estar sola y te vas a Cheltenham y para mí es que no te bancás la familia de Sebas tipo tirando mierda imagínense que la familia de Sebas lee ese mensaje y se lo cree boludo que igual ellos saben yo fui a Cheltenham que esto no lo dije este sticker para el teléfono no funciona yo les digo encima me dijo vos decilo pero yo como que porque tengo que estar contando todo pero bueno ya que estoy lo voy a decir porque encima de mi amiga mi hijo lo podría decir yo fui a Cheltenham porque mi amiga la operaban operaban con anestesia total por eso tuvimos que estar ahí a las 6 de la mañana ella a las 7 y media entró a la cirugía y necesitaba que alguien vaya a retirarla del hospital que alguien vaya y firme y que esté con ella 3 días y en especial post cirugía para asegurarse que esté bien realmente salía anestesia total y no podía hacer nada y la gente que emigra generalmente está sola está sola o su entorno no es familia son amigos entonces nos ayudamos entre todos y yo le dije o sea ella me preguntó si yo podía ir y le dije pero que no tenés que decir nada más que yo me compré el pasaje y ahí voy a estar ayudándola me da igual tipo si estaba mi mamá acá igual me hubiera ido a ayudar a mi amiga que la operaban que blanco que tengo el pelo pero bueno nada perdón me estoy me distraigo mientras me veo en la pantalla o sea yo más que nada tipo digo fácil la familia bueno que igual la familia de Sebas sabía porque estaba yendo no es que y encima esto lo tenía organizado antes de que ellos saquen los pasajes para venir acá o sea esto era algo que ya estaba recontra organizado y programado porque ya sabe que la tienen que operar hace como 3 meses 4 meses yo estaba en Argentina cuando yo sabía que esto iba a pasar nada les digo que las redes sociales ya estoy curtida chicos 10 años yo en serio este año mi canal cumple 10 años estoy curada de espanto pero hasta el día de hoy me sorprende como como es que como llegas a eso es que no lo entiendo lo otro lo otro es que hoy a la noche vamos a hacer sunday roast que es algo muy tradicional que se come acá en Inglaterra tipo se hace los domingos hoy es domingo así que vamos a hacer sunday roast los chicos se fueron a pasear yo les dije si quieren yo arranco con la carne así la arranco en cocción lenta y cuando ustedes llegan a la hora de cenar se hace el resto que son las verduras tipo la papita las boludeces esas y también gracias no un comentario también lo voy a dejar acá que te amo tipo yo te amo hasta el infinito y más allá que puso que seguías mis vlogs desde que yo blogueaba con mi abuela en Villa Gesell para que entiendan mi abuela ya falleció o sea esto es vos sos vintage 10 años 10 años que somos amigas ¿entendés? como que esto es un montón es un montón yo nada no sé no sé cómo agradecerte no me alcanzan las palabras para realmente demostrarte lo mucho que te amo a todos los que me vienen siguiendo es un montón y ay los amo y voy a solucionar no chicos esto no da más es como que esta parte está bien esta parte algo pasó con acá adelante estoy a punto de poner a cocinar lo primero que voy a hacer es saltear la carne así que ya estoy acá abriendo los paquetitos y también tengo apio que yo lo guardo así congelado o sea lo pico y lo congelo así que le voy a poner apio zanahoria y cebolla no sé si cocinar todo acá en esta olla a presión pero no en la olla a presión sino que en el modo de slow cook o sin meterlo en el horno ya doré la carne y ahora está toda esa grasa que quedó ahí voy a tirar la cebolla el apio y después tengo zanahoria esto me quedó así le puse todas las verduras el vino tinto ahora lo voy a condimentar un poco papel de aluminio y lo voy a cocinar a un horno a 170 grados por 3 a 4 horas que lo podría hacer en la olla a presión sí pero bueno en la olla de la slow cooker pasa que no quiero que como que los voy a tener que apilar y no quiero que se apilen va en realidad no sé si va a quedar bien y esto salió carísimo entonces no la quiero cagar ahora miren como viene esto estoy comiendo la me estoy comiendo la cebolla acabo de abrirlo como para tirarle o sea de esto por encima ya lo hice pero viene bien creo que le falta no sé una hora más y después acá preparé otra sartén con las verduritas que se van a cocinar voy a filmar esta mesaza mirá todas las cosas que hay acá adentro mirá lo que es este platazo nada bueno ¿una madera? ¿una madera? no tengo nada ¿te haces una madera? miren una madera dejen de hacer negocios turbios ustedes no y ahora que velo me encarga mi reputation mi reputation yo soy esa por las dudas o sea solo para avisar igual la vez pasada yo estaba a punto de ganar y vino Judas y me ganó y me cagaron así que ignoren el tablero porque acá nunca se sabe